Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es William Eduardo Chauca Berlanga, fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huancabelica, con los demás datos ya consignados en la anterior sesión. Gracias. Gracias. Defensa de la parte agraviada del actor civil. Bueno, el actor civil no está constituido en mi parte. El doctor Igor Casimiro. El doctor Jorge Luis Aldaña Flores. Señor magistrado, muy buenas tardes a todos. Abogado Jorge Luis Aldaña Flores, defensa técnica de Jonathan Gerson Baldión Baldión y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. 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 Doctor Walter Bluva, buenas tardes, su acreditación. ¿Cómo está, señor magistrado? Disculpando la demora en la presente conexión. Quien les habla, el abogado Walter José Luis Aldaña Flores, habilitado con colegiatura 205 del Colegio de Bogotá de Huancabelica, delegado a la Procuraduría Pública Anticorrupción, con datos de identificación blindados en las sesiones anteriores. Presente. Gracias. El señor Jonathan Gerson Baldión Baldión se encontrará presente. Sin embargo, está garantizado su defensa por el doctor Jorge Luis Aldaña Flores. El doctor José, José Esencia. Señor magistrado, muy buenas tardes. Asimismo con los demás presentes en esta audiencia, el abogado José Esencia asumiendo defensa técnica a favor del acusado Luis Alberto Teipemigma, con los datos señalados en la audiencia anterior. Sin embargo, señor magistrado, quiero en esta parte precisar tan solo el domicilio procesal en la ciudad de Huancabelica. Girón, Nicolás de Piérola, 495, segundo piso, Huancabelica. Los demás datos conforme, señor juez. Muchas gracias. 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 Doctor César, llámale al doctor Igor al número celular 996-586-959. Repito, 996-586-959. En tu momento, señor magistrado. Gracias, doctor. El doctor Mauro Pedro Illesca Chávez. Buenas tardes, señor magistrado. Con todos los demás presentes, Mauro Pedro Illesca Chávez, abogado de María Carmen Chávez de Illesca y demás datos consignados en la anterior audiencia. ¿Se encuentra el señor, la señora María Carmen? Sí, doctor. Buenas tardes. Solo nombre y DNI, señora. María Carmen Chávez de Illesca, DNI número 16, no, 19, 96. No, 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 ¿cómo es? 19, 84, 52, 64. Gracias. Estaba equivocado. Solamente falta el ingreso del doctor Igor. Esperemos un momento, por favor. Se encuentra presente el señor, el testigo que estaba declarando en anterior, el señor Santacín, en otro color. Señor magistrado, para informarle que habiendo realizado tres llamadas consecutivas al abogado Igor Casimiro, sin respuesta alguna, el celular timbre, pero no contesta, señor magistrado. A ver, un momento, por favor, vamos a esperar un momento, unos minutos, por favor. Doctor, si se puede conectar con el INPE, porque el acusado es el señor, a ver, señor Josuel, Josuel Aranaval, para que ingrese y para que señale, porque no podemos, se puede frustrar, se me sentó. Gracias. 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 plataforma el imputado y el abogado Igor Casimiro Doctor Igor, ¿me escucha? magistrado, muy buenas tardes sí, ¿me puedo acreditar por favor? sí doctor gracias, Igor Casimiro Aleja abogado, en esta oportunidad con la finalidad de implementar defensa técnica a favor del señor Arana Balvin téngaseme por acreditado conforme a lo ya establecido en la etapa inicial de este juicio oral señor sí doctor, estábamos en vueltas su celular, sin embargo no contestaba no me permiten utilizar en esta experiencia gracias doctor, estando ellos estando presentes todos los abogados garantizar el derecho de defensa de todos los acusados vamos a declarar válidamente instalar la presente sesión de audiencia en sesión continuada y para el día de la fecha se habría dispuesto la continuación del testigo Edison Cochachín Ramírez señor Edison, ¿me escucha? no le escucho muy bien mientras va arreglando su audio el señor Francisco Santiago señor Francisco no podemos tener a dos testigos al momento en la misma declaración solicitarle al señor Francisco si pueda dejar en el chat su número celular para poderle llamar una vez concluya ya vamos a concluir con la declaración del señor Edison Cochachín señor magistrado muy buenas tardes muy buenas tardes con todos sí, por supuesto puedo salir de lo que es la sala pero le suplicaría agradecidamente que por respeto mínimamente se me comunique si es que se va a sostener o va a continuar la audiencia ¿no? la vez pasada no se me comunicó estuve esperando y al final de cuentas no sabía si ingresar o no entonces ya dejé registrado mi número de celular también está en la en la en la a ver señor Francisco disculpando el caso por esta judicatura tal vez es que hemos tenido un tema de la declaración del señor Edison que se ha se ha prolongado la audiencia pero no sé si se le habrá comunicado por el especialista de audiencia o el asistente pero sin embargo le solicito por esta judicatura el la disculpas por favor ya lo tenemos su número le vamos a llamar en esta audiencia si usted va a declarar porque esta audiencia está programada hasta las 4 y 30 vamos a llamarle una vez concluya la declaración del señor Edison que ya está por concluir por favor solicitáles retires de la presente plataforma gracias ya ya señor muchas gracias a ver vamos a continuar en todo caso con la declaración del señor Edison señor Edison buenas tardes ya teniendo su acreditación solamente nombres completos y números de DNI por favor buenas tardes DNI es 40 59 27 41 gracias ya bien usted tomó juramento de ley si si lo escuchamos con la idea ya habiendo tomado juramento de ley vamos a continuar con la declaración de este testigo y ya habíamos con las preguntas por parte del señor Jorge Luis Aldaña eso es cierto doctor ya terminó sus preguntas doctor Jorge Luis si se muestra con respecto al proceso que está desarrollándose señor Chachín quiero hacer unas cuantas preguntas diga usted cuál es la vía idónea y pertinente para presentar el estudio de impacto ambiental la vía idónea y pertinente es la entidad competente dependiendo de cada de que el tipo de proyecto en este caso era el SENACE quien estaba asumiendo esa función correcto usted presentó por la vía pertinente este estudio conforme al caso al al perdón a la subjeción de Catribirreina yo tenía que presentar yo como este como consultora acreditada tenía que presentarlo al SENACE al SENACE para que pueda ser evaluado señor Cochachín usted presentó a la vía correcta sí o no claro sí y cuál es esa vía correcta que presentó alguna mesa de parte de alguna institución a la mesa de partes del SENACE gracias usted presentó de manera personal este documento no personal no ya no me acuerdo si es que ha sido virtual o presencial pero normalmente pues lo hacemos a través de un tercero de un courier no correcto diga usted se entrevistó en algún momento con el señor luis alberto taipe migma sí o no no gracias es cierto que usted en la ciudad de lima se ha reunido con el señor grover flores barrera sí es cierto que usted realizaba las coordinaciones para los pagos y otros trámites en la subgerencia de cotubirena con el señor josmel arana malví solamente una vez hice eso cuando me mandó el señor grover correcto no más preguntas señor juez muchas gracias gracias el doctor mauro sí doctor mauro señora cochechín buenas tardes le habla mauro y esa chávez abogado de la señora maría chávez de yesca las preguntas que le voy a hacer son de naturaleza cerrada que por favor le agradeceré que conteste con un sí o con un no como en la vez anterior cuando mi colega el doctor saldaña le efectuó las preguntas ante el ministerio público usted declaró de que la documentación que le enviaron la firma de una representante legal que no conoce la representante legal de de esa empresa firmaba mi expediente además dijo de que no sabe cómo se llama porque no se grabó los nombres y apellidos de la representante de esta empresa y en relación a esas respuestas que usted ha formulado quisiera por favor que nos diga usted conoce a la señora maría carmen chávez de yesca sí o no no usted sabe o conoce cómo es la firma o cómo firma la señora maría carmen chávez de yesca no a usted le han presentado algún peritaje donde se aprecie o donde tenga como resultado que la supuesta firma que las firmas que usted había presenciado le corresponden a la señora maría carmen chávez de yesca no esto es todo el juez redirejo fiscalía una pregunta sí señor magistrado señor señor edison ante las preguntas formuladas por por el doctor igor casimiro si usted manifestó que el segundo contrato firmado esto es el contrato 10 2018 estaba dentro de la ejecución quisiera que me precise señor edison cuando dice usted dentro de la ejecución porque anteriormente usted expone que en la ejecución de las obras no está la parte inicial del expediente técnico y luego ya la ejecución propia y entonces la pregunta que se le hace es este segundo contrato el objeto sería dentro de la ejecución a qué a qué se refiere cuando dice dentro de la ejecución bueno como le comenté en ese entonces me dijeron que con la plata de la ejecución iban a ser el objeto ahí en el contrato está claro es estudio ambiental pero si se puede verificar las fechas es decir un estudio ambiental no se hace ni se aprueba en ocho días porque solamente era un tema de trámite para que puedan pagar fue la solución que ellos dieron o sea señor edison el objeto del contrato estipulado en el contrato valer redundancia 10 en el contrato 10 el objeto difiere en cuanto al objeto del contrato 4 2018 18 no es básicamente lo mismo no es el estudio ambiental el tema y es que digamos que solamente era un tema de trámite para poder pagar no era era la salida que se dio en su momento doctor bien y ahora señor edison usted le ha contestado a la pregunta que le hizo el doctor ciencia abogado de luis alberto taipe misma y y usted ha sido enfático en responder que no se ha entrevistado con el señor luis alberto taipe misma esto es correcto si el que se entrevistó fue un personal mío no ni fue una entrevista simplemente le entregó la información qué información le entregó señor edison al al señor luis alberto taipe misma le entregó la información que sustentaba que nosotros habíamos hecho el estudio ambiental bien y recuerda el nombre de este personal suyo si fran galesio carrasco y qué le dijo fran galesio carrasco de la entrevista que tuvo con luis alberto taipe misma me dijo porque la idea era que lo mande ingrese por muchas partes era la formalidad para que paguen pero me dijo no me lo recibió en la mano el señor que firma y ahí estaba su firma el señor bien muchas gracias señor edison eso es todo señor juez con respecto al redireto alguna pregunta doctor vigor si señor magistrado el señor señor edison muy buenas tardes en primer lugar buenas tardes usted respondió señalando que le habían dado una salida para el pago entiendo que esa quien le dio esa información fue el gerente regional no es el el gerente regional grover lo único que me dijo anda allá te van a resolver tu problema y ya en castro virreina fue donde ellos conversaron y dieron una solución cuando llega ya entonces se reunió con el gerente entiendo con el gerente subregional claro me reuní con con personas la verdad yo no las conozco pues me reuní con personas a quienes les habían encargado que se haga el pago me dijeron un rato vamos a conversar retírate me retiré hacia una salida o a un costado salir de la oficina donde ellos estaban y conversaron y cuando ya salieron salieron con la idea que les he comentado ya ahí directamente usted habló con el jefe de todos ellos es decir el gerente regional en castro virreina había una persona que estaba sendada ahí con él conversé él me indicó que se iba a hacer cómo lo iban a gestionar y bueno por eso esa persona que le dice cómo iban a gestionar era el señor medina el gerente subregional eso no podría no podría dar esa presión porque yo no lo conozco en qué oficina se reúne usted en qué oficina se reúne entiendo que si voy por mandato del gerente me entrevisto con el que tiene mayor rango allá ¿verdad? así es así es así es yo voy y me entrevisté cuando cuando se reúne se reúne entiendo que se reúne con el que tenía más rango esa persona que tenía más rango era el gerente subregional ¿o era el gerente yo como le digo yo como le digo me reuní con varias personas no era una sola había cuatro cinco personas no sé exactamente cuántas eran porque en ese momento no era una intención identificar a cada uno de ellos solamente fui a gestionar algo que se me estaba prometiendo que se me iba a pagar entonces fui a hablar con el que con el que algún rango tenía para poder dar una solución ¿no? en ese momento todas las personas me eran indiferentes en saber sus nombres sus apellidos ¿no? solamente quería que me den una solución ya ahora entiendo que fue a una oficina en específico ¿se acuerda qué oficina fue? sí bueno debe ser el mismo gobierno regional el local de la subregión ¿no? del gobierno regional de Castro Virreina estuve esperando me acuerdo me atendieron ya cerca a las cuatro o cinco de la tarde por ahí en ese horario entiendo que le atiende entiendo que le atiende el gerente subregional ¿llama algún funcionario ahí en ese momento o ya estaban reunidos? ya estaban ya ya estaban ya estaban yo llegué donde ya había personas ¿no? ya ahora señor magistrado un momento doctor le quería hacer precisión doctor Igor con respecto al redirecto doctor vamos a hacer precisas las preguntas estamos estamos sobre el objeto de lo que ha preguntado y lo que han preguntado señor magistrado es que hubo una reunión ahí la cual se le se le este prometió darle solución entonces queríamos saber quiénes son los que han participado directamente claro claro doctor pero hay que ser más puntuales doctor por favor señor magistrado pero ya hartamente lo ha dicho el señor Edison no puede identificar las personas entonces mal estamos insistiendo en tratar en tratar de identificar a estas personas que estuvieron en esa reunión eran las autoridades de la subgerencia regional y nosotros sabemos quiénes eran las autoridades a esa fecha sí doctor sí doctor Wilmer tiene razón sin embargo ha salido desde el red directo esto tal vez con la finalidad de que tal vez el señor pueda recordar en caso no lo recuerde señalarlo no y punto doctor para poder continuar doctor este Igor también con respecto a esa precisión doctor gracias señor juez también nos ha hablado del objeto del contrato y nos dice que es similar ¿verdad? eso dicho claro es decir la información lo que dice el objeto del contrato era lo mismo el tema era cómo lo iban a gestionar ese era el problema el gran problema era ese de dónde iban a sacar porque es lo que me informaron no hay cuando se hizo el contrato no sabían de dónde sacar la plata y eso es un tema que la verdad yo no sabría decir cómo resolverlo ellos me dieron la solución y yo tenía personal esperando pago para ese tema buscando una solución a ver ahora me está diciendo que si el objeto del contrato es el mismo ¿por qué firmó usted? porque el otro el otro me dijeron que yo no tenía validez le dijeron que no tenía validez ¿cuál de los contratos? ¿el 4 o el 10? primero me dijeron el 4 no tiene validez porque no hay de dónde sacar la plata eso es lo que me dijeron y por eso firma firma el contrato 10 y por eso me dieron una salida ellos pero el contrato 10 si leemos el objeto del contrato y leemos cada uno de los términos del contrato son diferentes al contrato 4 ¿ha verificado usted eso? para dar esa respuesta que ha dado ahorita en sí son lo que dice el 4 es más específico y el 10 es más general en sí son lo mismo y por qué dio una respuesta diferente en la otra oportunidad en la que se le preguntó eso porque estábamos hablando de dónde sacaron la plata la plata no la estaban sacando del mismo lugar donde deberían de hacerlo es decir ahí es seguramente en eso en esa situación he caído en confusión pero el objeto era lo que en el contrato dicen usted tiene una suerte de animas versión molestia odio en contra de los funcionarios que no le han generado el pago en ese tiempo impertinente la pregunta doctor no viene con respecto al redirecto doctor sin embargo contestó magistrado eso es todo gracias doctor con respecto al redirecto únicamente doctor ninguna doctor mauro ninguna magistrado doctor jose disculpe doctor jose esencia ninguna pregunta señor magistrado señor eso ha terminado su declaración agradecerle por su ingreso a esta segunda audiencia ha terminado su declaración ya puede usted retirarse si lo considera doctor césar si se puede comunicar con el otro testigo gracias le doy el número el número es el 956 92 66 44 22 23 23 23 24 25 en este momento está por ingresar el testigo del magistrado gracias doctor gracias señor magistrado nuevamente muy buenas tardes buenas tardes son francisco encienda su cámara vamos a iniciar con su declaración buenas tardes a francisco nombre completo es número de dni todo está apagado número completo francis santiago goetendía torres dni 7031 1733 domicilio real domicilio real girón humboldt chilca huancayo junín número celular número celular 956 9266 44 grado de instrucción superior completa de profesión ingeniero civil ocupación a la fecha que se dedica a donde viene elaborando o donde viene desempañando sus labores labores actualmente estoy trabajando en la municipalidad provincial de huancayo estado civil soltero soltero hijos a la fecha si una hija pero pregunta usted tiene alguna familiaridad amistad en amistad con las personas de john suel arana valvín arana valvín luis alberto taipe migma jonathan jerson baldeón baldeón o la señora carmen chávez diguescas no ninguna señor magistrado ninguna su religión que religión profesa señor allá católico levante la mano derecha donde se encuentre señor francis tantiago goetendía torres usted pura decirle algún daño presente por asensión de las preguntas que se le formule si juro gracias dando su respuesta se hace la siguiente se informa los siguientes es evidencia que usted está faltando a la verdad o está declarando falsamente usted puede ser denunciado penalmente por falso testimonio en juicio oral y ser investigado por dicho delito se le informa lo siguiente por lo que baje la mano y vamos a iniciar con el interrogatorio por parte del ministerio público porque ha sido ofrecido por parte del doctor doctor muchas gracias ingeniero francis buenas tardes le saluda wilmer chauca fiscal provincial muy buenas tardes señor fiscal díganos ingeniero en el primer semestre del año dos mil diecinueve donde prestó servicio donde trabajó usted en la gerencia subregional de castro y reina con qué cargo el cargo que tuve es subgerente de infraestructura teniendo ese cargo de subgerente de infraestructura usted tomó conocimiento sobre la obra creación del camino vecinal entre las localidades de cinto chunca torres marca provincia castro y reina boncabélica y si tomé de conocimiento que le informaron que advirtió usted de esta de esta obra no puede comentar brevemente si para empezar la obra ya había sido había tenido una ejecución en dos mil dieciocho estaba suspendida y se estaba realizando lo que es el la recopilación de información para obtener el estado situacional no y así realizar lo que es la continuidad de dicha dicha obra no dicho proyecto de inversión en este proyecto en esta obra existía un expediente técnico ingeniero recuerda usted en la obra sí existía un expediente técnico ya y ya que todo todo proyecto de inversión el primer requisito fundamental de la aprobación de este documento definitivo no para su inicio díganos ingeniero para este proyecto para esta obra se requería un informe de impacto ambiental sí por supuesto tenía que haber un impacto un estudio de impacto ambiental y recuerda usted dentro de la documentación que revisó había ese informe favorable de impacto ambiental aprobado por el SINASE como se empezó a realizar lo que es la recopilación de información en ese momento lo que pudimos encontrar es un informe del área de la oficina de estudios y proyectos de la gerencia subregional de castro virreina un informe del año 2018 en la cual adjuntaba una solicitud de pago no de este estudio de impacto ambiental ya que nosotros hicimos la 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 averiguación no donde se encontraba dicho dicho documento y se ubicó ese 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 informe si mal no recuerdo del informe número 9 del 2018 de la oficina de estudios y proyectos donde hacía la la evaluación de una solicitud de pago de este estudio de impacto ambiental no en la cual dentro de su evaluación se detalla no en sus antecedentes como todo informe técnico detalle que adjunta lo que es el tema del expediente del impacto ambiental con la resolución de aprobación de de este a través de la cenace y también lo que es detalle que mediante lo que es el contrato hace un análisis no según el contrato número 4 que firma lo que es la empresa no y ellas resalta lo que es el tema del exceden en el plazo no se ven el plazo porque era un plazo de 80 días a partir de la firma del contrato ellos firman en marzo del 2018 entonces a mayo y hace se tenía que presentar o cumplir lo que es el servicio y por ese motivo pero cuando usted fue a elaborar a la sugerencia regional de castro y reina su antecesor recuerda quién era o sea el anterior estructura no no recuerdo no recuerdo no recuerdo bien recuerda usted a las personas o las conoce o ha tenido referencia le voy a mencionar josmel arana valvín objeción señor magistrado está introduciendo información en el testigo si voy a reformular en todo caso cuando usted llega a a la sugerencia a elaborar como sugerente o como gerente de infraestructura quién era el el gerente subregional cuando yo llego a elaborar el nuevo gerente de infraestructura de perdón de la gerencia subregional el nuevo gerente este era el el ingeniero este ñawi bien el nuevo gerente porque de repente si me permite acotar no de yo le voy a hacer las preguntas ingeniero ahí eh dentro de la documentación que usted eh revisa por la información que nos ha dado nos ha mencionado un contrato 4 2018 verdad un requerimiento de pago recuerda usted ese contrato 4 2018 por quién estuvo firmado claro por el gerente eh del 2018 el gerente y el contratista no por eso pero recuerda usted quién era el gerente y quién era el contratista eh no 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 recuerdo el contratista el contratista sí eh era el la empresa gayas 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 lo puede deletrear por favor g e i a s bien retomemos entonces lo que usted ha mencionado cuando cuando verifique esa documentación y ve ese requerimiento de pago qué acciones toma usted bueno al contratista que qué acciones hace en primera instancia como se puede eh evidenciar lo que es el tema de un un pago y ya del del informe del estado situacional de de la oficina de estudios y proyectos no porque llega un reiterativo no llega un reiterativo a la oficina solicitando también ese pago no por la misma empresa entonces lo que yo hago es solicitar información no que me confirme en las áreas correspondientes por ejemplo a través de lo que es el área de tesorería donde está lo que es la documentación final no los comprobantes de pago eh para que me remitan no eh y eh donde se se remite lo lo que es la información dos órdenes de servicios no si mal no recuerdo la tres mil novecientos noventa y nueve y la cuatro mil donde se hacía efectivo o efectivizaba el pago a de ese de ese servicio de impacto ambiental a otra empresa más no a la a la empresa que estaba solicitando su pago y como así eh usted dice que o sea con ese mismo requerimiento se pagó otra empresa recuerda el nombre de esa empresa no 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 con ese mismo requerimiento no ese requerimiento como le vuelvo a repetir eh llega eh en el dos mil dieciocho cerca a octubre si mal no recuerdo estaba el documento eh o sea todo lo que le detallo es lo que estaba plasmado en el informe del jefe de de la unidad de estudios y proyectos del dos mil dieciocho de la gestión del dos mil dieciocho no donde él remite lo que es la solicitud o el requerimiento de pago de la empresa que ellas donde pedía su pago de ese de ese estudio de impacto ambiental yo cuando entro el dos mil dieciocho me llega un reiterativo de esa misma empresa de ellas solicitando su pago en función a eso yo empiezo a solicitar lo que es eh lo que es lo 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 correspondiente no el tema de la conformidad entonces eh en el contrato decía que esta conformidad se daba a través de la oficina de estudios y proyectos por eso es donde el ingeniero responsable de estudios y proyectos remite ese informe que ya había remitido el dos mil dieciocho no donde informa que se había aprobado el estudio de impacto ambiental no eh en septiembre del dos mil este dieciocho a través del del senace y donde recomienda también de que se haga eh a través de la eh eh oficina de asesoría jurídica de la evaluación de esta documentación no y y por qué pasa a la oficina de asesoría jurídica había alguna irregularidad sí porque eh el manifiesta de que había eh excedido del plazo de 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 la prestación o como le vuelvo a repetir la la prestación era de ochenta días calendarios y ellos presentan la resolución de aprobación en octubre no entonces eh evaluación del 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 de subgerente de de estudios y proyectos o de responsable de estudios y proyectos afirma no de que excedía el plazo entonces dentro de sus recomendaciones no no obstante del tema de la nación hacia los responsables de obra porque la obra también ya viene y ¿no? entonces recomienda de que se derive al área de asesoría jurídica para que vean el 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 tema del plazo bien ingeniero ingeniero no me queda claro cuando usted dice que eh ya se había pagado a otra empresa o sea o sea está pendiente de pagar el servicio sin embargo salía a otra a otra empresa por el mismo servicio sí comenten sobre eso porque usted ha sido el herente directo de la obra usted conoce comenten sobre eso lo lo que lo que hizo lo que es la la a través de la estructura lo que es el tema de la de los asistentes y mi persona es eh solicitar lo que es la 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 información correspondiente no de de este estudio porque eh eh toda obra se maneja a través de un analítico de gastos cierto entonces en el analítico de gastos está reflejado un desagregado estudio de impacto ambiental no por un monto determinado ahora eh el dos mil diecinueve me llega una carta no eh un reiterativo de la empresa que ellas no eh donde solicita su pago entonces yo lo que solicito es la la conformidad de parte del eh de la oficina estudios y proyectos porque eso remarcaba en una de las cláusulas del contrato número 4 entonces estudios y proyectos ya me eh me remite ese informe entonces yo indagando lo que es el tema de la eh de la documentación el flujo que sigue esa documentación entonces empiezo a solicitar a través del considerando el estado situacional de todos los pagos de esa obra ¿no? empiezo a solicitar al área también de tesorería como vuelvo a repetir las órdenes de servicio de los pagos respectivos entonces ahí es donde se encuentra un pago que se realizó a otra empresa que no era que ellas eh del servicio de impacto ambiental no no me siento preciso ingeniero lo que quiero saber es que usted me manifieste de las acciones que usted tomó realizó algún informe dispuso algo comenten sobre eso si se realizó lo que es un informe de para lo que es la toma de acciones eh emitiendo lo que es el la documentación que se había encontrado ¿no? un contrato número ¿recuerda usted el informe que emitió usted o un asistente suyo? lo suscribí yo lo suscribí yo ¿recuerda qué numeración tiene este informe? eh recuerdo la doscientos treinta y la doscientos treinta y doscientos treinta y dos sí dos mil diecinueve en ese informe doscientos treinta y dos dos mil diecinueve ¿qué dice usted? ¿qué manifiesta? allá en el informe donde se puede eh describir ¿no? lo que se ha ubicado uno el tema del contrato la número cuatro que con la empresa de este guías la segunda que se había encontrado otro contrato con la misma empresa la número diez ¿no? pero ya con fecha de diciembre dos mil diecinueve dieciocho segundo se detalla que se ha realizado lo que es la indagación de la documentación pertinente a ese servicio de impacto ambiental donde se ubica dos órdenes de servicio la la orden de servicio del mil novecientos noventa y la cuatro mil del dos mil dieciocho donde se identifica el pago que se realiza a otra empresa más no a la empresa de ellas y luego ahí se se puede eh también eh esclarecer de que una vez eh identificado lo que es el expediente del del estudio de impacto ambiental con la resolución de cenace ¿no? se puede identificar que es igual a la documentación que presenta o que se ubica en las órdenes de servicio porque todo orden de servicio pasa con su conformidad y el producto entonces eh en tesorería se ubica lo que es el tema de la de ese estudio y es similar es prácticamente igual ¿por qué es prácticamente igual de ingeniero? porque manejan los mismos este eh eh memorias este técnicas los mismos planos ¿no? es todo igual se realiza a través de lo que es los asistentes un filtro y donde eh identifican eh que se que eran que era prácticamente igual lo digo prácticamente igual porque no eran las mismas firmas en una estaba lo que es de que ellas y en la otra era lo que es de la otra empresa pero el texto usted lo leyó el texto de uno y otro de forma era igual solamente sí las firmas sí claro por supuesto en este informe doscientos treinta y dos usted concluye lo recuerda ingeniero me gustaría que textualmente usted repita lo que concluye en este informe claro 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 ¿qué concluye? ¿qué concluye? si mal no recuerdo porque ya es del dos mil diecinueve se concluye que en primera instancia ¿no? eh el estudio de impacto ambiental a través de lo que es el eh el informe número nueve de la de la jefatura de de estudios y proyectos eh excede el plazo de presentación ¿no? está fuera de el plazo de presentación y eh en segunda instancia que la empresa eh a la que se canceló ¿no? eh ha plagiado lo que es el el o ha copiado lo que es el el estudio de impacto ambiental a aquellas ingeniero ese término ha plagiado ha copiado es una afirmación que usted hace ¿qué le lleva a concluir y ser tajante en que ha sido plagiado ese informe ese informe de impacto ambiental? por la revisión por la revisión que se realiza por la revisión y por 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 también la indagación que uno hace en función a que era el mismo servicio con el analítico de gasto era el mismo servicio porque no puede haber dos desagregados desagregados de igual eh denominación dentro de un eh de un este de una obra ¿no? de una ejecución en obra de un expediente técnico por llamarlo así del estudio de impacto ambiental considerando en este aspecto entonces eso en primera instancia en segunda instancia es de eh ¿cómo puedo decirle? eh es de transparencia ¿no? que usted puede entrar o cualquier persona puede entrar un ciudadano normal al portal del SEACE coloca lo que es el número de expediente de solicitud de trámite y ahí es donde se evidencia que que empresa está solicitando a través de que profesionales esa solicitud de aprobación de impacto ambiental en el SEACE ¿y quién es el ingeniero? la empresa Geyas eh díganos ingeniero cuando usted asume el cargo en la gerencia de infraestructura ¿recuerda algún personal de la gestión anterior que continuaba elaborando? objeción señor magistrado ya estableció de que no recuerda no a ver le preciso le preciso señor magistrado no recuerda yo le hice mención del anterior señor gerente le estoy hablando ¿qué personal continuó trabajando estando él como jefe como como gerente de infraestructura? es diferente la pregunta señor Francis ¿se puede responder a esa pregunta? sí porque ha sido eh la gestión anterior quedó el ingeniero el jefe de estudios y proyectos porque que los demás funcionarios ni hicieron lo que es la entrada de cargo o sea yo tuve que hacer un ingeniero 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 le hablo de su área de su área de infraestructura hubo personal de la gestión anterior o personal que realmente estaba haciendo entrega de cargo no no ninguno no le presentaron no le presentaron a usted ningún informe documentación no no ninguno ninguno tuve que hacer sí un informe de estado situacional ya que no había entrega de cargo bien eh señor magistrado para para refrescarle la memoria porque son varios años el ingeniero no recuerda respecto de la declaración que tuvo en la fiscalía y ahí menciona claramente incluso de una rescisión de contrato lo que usted me pregunta es de los funcionarios de los funcionarios pero lo que yo soy yo soy de en mi declaración es que el residente de obra estuvo eh eh porque le estuvo le estuvimos notificando para que pueda hacer la entrega de la documentación de lo que es la obra pero a eso me refiero el ingeniero a eso me refiero recuerda usted por eso decía algún trabajador de la gestión anterior residente de obra supervisor no sé recuerda sí el ingeniero el señor fiscal está sugiriendo está sugiriendo la respuesta al testigo está mencionando el supervisor le está mencionando el siguiente le está sugiriendo el magistrado a ver doctor un momento por favor doctor Wilmer las preguntas que sean muy concretas doctor no preguntas sugestivas estamos en interrogatorio si bien es cierto ha señalado un tema de refresco de memoria que sí puede ser a un testigo conforme al artículo 378 numeral 6 sin embargo doctor para poder llegar a ello hay que hacer las preguntas concretas doctor no con unas preguntas sugeridas pregunte se recuerda de tal persona residente supervisor subgerente precisa no de todo el personal porque sabemos que también son desde el año 2019 doctor Wilmer para que regule su pregunta sí muchas gracias señor magistrado pero si ustedes revisan el audio una vez que el ingeniero ha mencionado residente de obra es que yo he hecho la pregunta pero no está no está terminando de concluir la pregunta están haciendo está habiendo una confusión no es como si estuviera sufriendo la pregunta eso es la objeción que hace el doctor bien en todo caso ingeniero eh ya que eh ha recordado sobre estos trabajadores funcionarios no eh qué nos tiene que decir al respecto qué acciones tomó usted frente a ese personal sí en función a lo que es el eh en vista que no había respuesta de los responsables directos de lo que es la ejecución de la obra porque para que tú puedas hacer eh una continuidad de una inversión ¿no? de una obra tienes que notificar a los a los responsables directos residentes supervisor de obra ¿no? entonces ya que tampoco no se encontraba ninguna documentación las valorizaciones no se encontraba entonces no se tenía respuesta alguna se solicitó la resolución de contrato del responsable técnico eh del primer responsable técnico que es el residente de obra del ingeniero Luis Taipe eh en vista de que no no había ninguna respuesta bien en vista que no había ninguna respuesta ¿usted le notificó a este señor? en vista que no en respuesta del estado situacional identificando lo que es el tema de la eh incumplimiento de funciones vela como reciente la ejecución de lo que es la 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 obra entonces si si dentro de sus funciones no cumple eh y y también está eh en falta con lo que es la 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 presentación de los documentos de estado situacional solicitó lo que es el eh la resolución de contrato bien entonces usted solicitó la resolución de contrato del ingeniero Luis Taipe ha dicho ¿no? ¿recuerda su segundo apellido? sí Luis Taipe Luis Taipe misma si mal no recuerdo bien entonces se le resolvió el contrato al al residente de obra Luis Taipe misma ¿no? y dice usted porque no cumplió con sus funciones con sus funciones específicamente específicamente que no cumplió en enero por ver por la correcta ejecución de lo que es la obra llámese correcta eh tener un eh ordenado lo que sus valorizaciones eh estado situacional de lo que es la obra in situ ¿no? eh no había lo que es un responsable de lo que es el almacén de lo que es la obra y el bien y así dentro 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 de la mucha eh documentación que usted revisó para llegar a esa conclusión del informe 232 que nos ha mencionado ¿usted recuerda dentro de esa documentación documentos que hayan sido firmados por el señor ingeniero o el señor Luis Taipe misma? dentro de la documentación claro 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 encontré lo que es la la conformidad de esa de ese estudio ¿nos puede precisar a qué se refiere? la conformidad del estudio impacto ambiental como residente la conformidad del estudio impacto ambiental ¿para qué empieza? ¿recuerda usted? sí o sea yo me llega la documentación de tesorería y ahí es donde encuentro la conformidad hacia la otra empresa que no era no recuerdo de la otra empresa ¿verdad? no no recuerdo no recuerdo pero está dentro de lo que es el legajo que se que se apuntó ¿no? las órdenes de servicio inclusive el informe la 232 que se presentó ahí también está señor magistrado para que para hacerle recordar al testigo de la declaración que prestó ante la fiscalía con fecha 7 de octubre de 2021 a la respuesta a la respuesta de la pregunta 10 la pregunta número 10 de la fe de fecha me dice de fecha 7 de octubre del 2021 así es objeción señor magistrado el testigo en ningún momento ha señalado que no recuerda él está explicando sí doctor he señalado anteriormente el tema de refresco de memoria que existe que señala el artículo es cuando uno no recuerda cuando uno ha olvidado para poderle leer las preguntas declaradas en anterioridad en sede fiscal en sede policial sin embargo el doctor Francis está respondiendo las preguntas de manera puntuales como se podría ser puntuales lo que me interesa señor magistrado es que el testigo mencione el nombre de la empresa de la otra empresa a la cual se dio conformidad de un servicio que no hizo que no realizó y el testigo me está indicando que no recuerda el nombre de esa empresa efectivamente doctor doctor Igor efectivamente con respecto a esa empresa a la señalada de la empresa porque ha señalado una empresa que es el tema de la anterior empresa hay dos empresas en la que se ha dado esto el informe 4 informe 10 con respecto a ellos y nos vamos a admitir el tema del refresco de memoria con respecto a la pregunta número 10 doctores ustedes han sido explicados con todos los señor magistrado si me permite por favor en todo caso solo sería el tema puntual porque recordemos la respuesta de la pregunta 10 hay un hay un cúmulo de información que no debería ser divulgada sino simplemente la parte en la que señala el nombre de esa empresa esto con respecto al informe 232 también doctor Wilber efectivamente doctor vamos a vamos a abarcar desde ese punto porque a partir de hay dos hay dos en esta pregunta en esta respuesta hay como se puede decir dos dos apartados entonces vamos a dar a la respuesta donde dice desde el informe 232 para abajo a fin de evitar nulidades doctor por favor la pregunta y la respuesta al respecto ya como bien cierto se les indica ustedes tienen a la mano la declaración testimonial y que lo tiene esta judicatura se le pregunta señor francis usted ha declarado con fecha siete de octubre del año dos mil veintiuno ante la presencia del doctor france ponser rosado y la señora jimena pantoja de la cruz a usted recuerda haber declarado en esa fecha sí sí señor magistrado sí señor magistrado porque acá también se tiene la fecha pero voy a hacer un momento es la firma que aparece su firma que aparece sí 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 la pregunta número 10 atendiendo a su desempeño como gerente de infraestructura de la gerencia subregional de castro virena tuvo conocimiento de qué empresa realizó el servicio de estudio de impacto ambiental para la obra creación de caminos vecinales entre la localidad de decinto chunca torres marca provincia de castro virena en el año 2018 respuesta con respecto a ese punto el informe número 232 es la que se emite para la toma de acciones correspondientes en vista que la empresa había solicitado el pago de dicho estudio pero se pudo identificar porque se solicitó de parte de la red usuaria que el pago de servicio ya se había realizado con orden de servicio y comprobante de pago se identificó que se canceló el pago a otra empresa constructora y servicios múltiples MMCI Sociedad Anónima se solicitó la información y se remitió el informe para la toma de acciones en vista que se pudo identificar ese pago correspondiente doctor Wilber Ingeniero Francis entonces le vuelvo a hacer la misma pregunta ¿recuerda usted el nombre de esa empresa a quien se le pagó por un servicio que no realizó como ha manifestado usted? sí es la empresa que acaba de leer el señor magistrado correcto a ver doctor para poder concluir doctor sí 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 ya con esta es la última pregunta doctor ingeniero Francis dentro de esta misma documentación que usted revisó sobre el estudio de impacto ambiental contaba con una resolución de aprobación del SENACE sí la documentación que remite lo que es la oficina de estudios y proyectos de está como documentación por atender ¿no? del 2018 ahí es donde se adjunta lo que es la resolución de aprobación de el impacto ambiental a través del SENACE ¿no? la resolución número 12 del 2018 perfecto eso es todo muchas gracias ingeniero gracias señor magistrado doctor Igor a fin de que inicie con el contra interrogatorio gracias magistrado señor testigo muy buenas tardes voy a hacerle unas cuantas preguntas por favor buenas tardes doctor a ver en en primer lugar este usted había señalado que hizo una indagación de de toda la documentación y todo eh tuvo toda la información a la mano o información sesgada la información que se me remitió de parte de lo que es las áreas correspondientes el tema es concreto usted tuvo toda la información o solo parte de la información objeción objeción señor magistrado ya respondió de manera puntual doctor señor Francis ha tenido de manera total o solamente una parte de documentación de la documentación que se ha descrito sí toda la documentación continuo doctor Igor gracias gracias a ver en el estudio de impacto el estudio de impacto ambiental es parte del expediente técnico es el estudio de impacto ambiental es parte del expediente técnico sí un requisito un requisito fundamental para la ejecución de una obra muy bien ahora eh ese expediente ese expediente técnico respecto al estudio de impacto ambiental eh tenía aprobación por el CNAC en qué momento eso le pregunto tenía ese estudio de impacto ambiental ese expediente técnico tenía eh aprobación por el CNAC el expediente técnico del estudio de impacto ambiental que se remitió a través de la de la de la jefatura de estudios de estudios y proyectos tenía el 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 la aprobación de a través de CNAC ya ahora el CNAC emite una resolución efectivamente ha revisado usted lo que señala el artículo 2 de esa resolución no respecto a la implementación o sea que se tenía que implementar eso no 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 revisé ya pero usted sabe como ingeniero que se tiene que implementar ese ese esa aprobación del expediente técnico o claro que sí claro que sí es un requisito el vuelvo a repetir es un requisito fundamental para la ejecución de un de una obra me refiero a la implementación a la implementación así es la implementación del estudio de impacto ambiental ya está aprobado ya ahora lo que toca ya es implementar objeción señor magistrado por impertinente estamos hablando solamente para la aprobación para la ejecución la implementación es otro tema que no es materia de este proceso exacto a ver magistrado si me permite por favor precisamente lo que se está determinando es si ese contrato 10 tenía eh pertinencia o no se tenía que ejecutar o no y eso está vinculado directamente a este punto y es si es que se si es que se ha ejecutado o no se ha ejecutado esa parte de el estudio de impacto ambiental a ver doctor este estamos hablando del contrato número 10 doctor no directo a ver tienen vinculación si lo que pasa lo que pasa es que esa resolución de de aprobación del CNAC ordena la implementación entonces eso eso es lo que le estoy preguntando a ver doctor señor señor Francis puede usted responder a esa pregunta señor magistrado me opongo señor magistrado por qué me opongo por qué señor magistrado y voy a exponer voy a exponer el abogado hábilmente trata de confundir nuevamente al testigo como lo hizo con el anterior testigo si revisamos el contrato señor magistrado el objeto del mismo tanto 4 como 10 es la realización del estudio de impacto ambiental cuya finalización concluye con la aprobación del senace hasta ahí la implementación ya es parte de la ejecución que no es materia del contrato 4 ni el contrato 10 por lo tanto insisto señor magistrado la pregunta es totalmente impertinente a ver en primer lugar señor magistrado si me permite responder a lo que ha señalado y ahí terminamos doctor por favor puntos importantes en primer lugar el mecanismo procesal es la objeción en segundo lugar si estamos determinando acá si es que se ejecutó o no porque esa es la teoría que nosotros hemos planteado señor magistrado si bien la teoría que plantea el ministerio público desde su perspectiva es diferente obviamente nosotros tenemos una defensa activa en el marco de la defensa activa tenemos que probar lo que nosotros estamos planteando y lo que nosotros estamos planteando es que sobre la base del contrato 10 se venía ejecutando el proyecto que es una cuestión totalmente diferente y obviamente es cuestión de lectura un momento por favor a ver doctores con respecto a la objeción si el ministerio público ha objetado a la pregunta por ser impertinente que estamos en el contra interrogatorio que si es válido la objeción sin embargo doctores debemos tener en cuenta que estamos en una en el interrogatorio de un testigo que es cuál es la finalidad de testigos es esclarecer el tema el presente juicio oral más aún que solamente son dos testigos ofrecidos por el ministerio público sin embargo doctores con respecto a las teorías del caso tanto el ministerio en la defensa tecnica el acusado como teoría del caso ha señalado en los alejos de apertura lo que él considera pertinente esto con una finalidad de garantizar el derecho de defensa que le asiste a su patrocinado si bien es cierto el doctor Wilmer tiene razón al señalar que no estamos en ese proceso pero como mecanismo de defensa por parte de la defensa técnica del acusado voy a permitir a que se haga esa pregunta en todo caso ya será el testigo el quien señalará al momento de responderlo doctor e igual para que pueda preguntar doctor para contextualizar en todo caso voy a leer el artículo 2 de la resolución 12 que apruebe que emite el CENEACE dice el gobierno regional de Huancabelica se encuentra obligado a cumplir lo estipulado en la declaración de impacto ambiental mencionado en todo caso entonces estando en la obligación el gobierno regional de ejecutar esto eh el estudio de impacto ambiental tenía que ser ejecutado esa sería la pregunta ingeniero el estudio de impacto ambiental tenía que haber ejecutado ahora ingeniero para la ejecución de la obra es necesario crear servicios para la implementación del estudio de impacto ambiental ya aprobado no entiendo la pregunta a ver es necesario crear servicios teniendo en cuenta que es una obra por administración directa es necesario crear servicios para ejecutar el estudio de impacto ambiental no no podría responder esa pregunta ya cuando se ejecutan obras entiendo que el estudio de impacto el expediente técnico es un conjunto de documentos técnicos uno de esos documentos técnicos que se tiene que ejecutar es el estudio de impacto ambiental ese estudio de impacto ambiental para ser ejecutado en administración directa requiere contratar servicios de personas para que se ejecute eso de personas de personas claro a ver cuando se implementa cuando te aprueban el estudio impacto ambiental hay compromisos que se asume en el marco del impacto ambiental para ejecutar esos compromisos que se asume en el marco del estudio impacto ambiental es necesario contratar servicios es necesario contratar bienes es necesario implementar contratos usted mismo lo ha manifestado era una obra por administración directa entonces eso ya depende de la unidad ejecutora si lo ejecuta contratando personal contratando profesionales pero que se ciña o servicios como usted lo dice pero que se ciña a lo que es lo que aprueba en el expediente de impacto ambiental se nace ya uno ahora para ejecutar esos servicios que usted está señalando era necesario tomar como referencia el estudio de impacto ambiental aprobado la unidad ejecutora de inversiones en este caso la gerencia subregional de castro virreina durante lo que es la ejecución de lo que es la obra tiene que implementar estos estos procedimientos por llamarlo así ya ahora usted revisó los términos de referencia del contrato 10 2018 no 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 revisé usted verificó que habían dos contratos 10 con diferente este contratista no eran dos contratos 10 era un contrato 4 y era un contrato 10 nunca vio el contrato con el con la empresa fosmich no nunca vi el contrato con la otra empresa ya usted tuvo a la mano el cp de pago el comprobante de pago de eso lo que usted había señaló usted señaló que se había pagado que se había pagado en su en su informe doscientos tren doscientos treinta y dos dice que hay dos comprobantes de pago tres mil noventa y el tres mil novecientos noventa y nueve y el cuatro mil en esos comprobantes de pago no verificó la existencia de los del contrato 10 todos esos comprobantes esos dos comprobantes si lo tuve a la mano y se remitió lo que es el estado situacional del informe a la oficina de asesoría jurídica y en ese documento no encontró no verificó el el contrato 10 o no recuerdo y los términos de referencia del del contrato 10 tampoco los verificó ya le he indicado doctor que no lo ha no lo ha verificado del contrato no ha visto el contrato por eso le pregunto si es que vio los términos de referencia señor juez si también ha señalado que no lo ha revisado ya lo ha respondido en anterior usted ha sido gerente de infraestructura o subgerente de infraestructura es posible pagar sin tener un contrato es posible que se pueda dar pago se pueda ejecutar el pago sin que un expediente tenga contrato no no es posible ya que ese ese requerimiento de eso o solicitud de pago se adjunta lo que es el contrato pues para poder solicitar lo que es el pago entiendo que también hay otras áreas que verifican eso como control previo verdad sí por supuesto por supuesto hay un flujo administrativo que ya se debe conocer usted en su informe doscientos treinta y dos dos mil diecinueve que ya hizo alusión anteriormente usted dice que se pagó veinticinco mil soles a la empresa multiservicios múltiples m-m-c-i-a-c-h sociedad anónima y no tiene contrato de prestación de servicio de prestación de servicio es eso cierto en qué número de informe me dice porque mi informe que he remitido es la doscientos treinta y dos doscientos treinta y dos dos mil diecinueve en el parágrafo que está antes de conclusiones ya ahí donde se manifiesta que se ha pagado los veinticinco mil es en función a los comprobantes de pago que se me remitió del área de tesorería el comprobante de pago número trescientos tres mil novecientos noventa y nueve y la cuatro mil así es entonces pero si usted dice que no se puede pagar sin contrato cómo es que se pagó es ahí donde solicito lo que es el tomar acciones pero si existía el contrato diez verdad por eso es que se ha apagado y también ahora es parte del presente proceso el contrato diez no se ha apagado el contrato diez también era con la empresa guayas quien es el encargado de hacer las contrataciones en la sub región de castro virreina las contrataciones lo realiza a través de la oficina de logística qué documentos son necesarios tener para solicitar un proceso de contratación o un procedimiento de contratación en este caso bueno para empezar lo que es en si estamos hablando de lo que es la ejecución de una obra de una obra tiene que tener una un desagregado analítico de gastos aprobado en función a eso se realiza un requerimiento ese requerimiento ya sea de bienes o servicios se deriva a lo que es por a través de la oficina de administración para que realicen lo que es el flujo y administrativo se tiene que adjuntar ahí una certificación presupuestal no recuerdo muy bien el dos mil diecinueve si era permitido adjuntar una certificación o una disponibilidad presupuestal para estar concluyendo doctor rigor por favor usted ha sido subgerente de infraestructura usted tenía injerencia en las contrataciones o al menos el cargo de subgerente tiene injerencia en las contrataciones el subgerente de infraestructura suscribe lo que es los requerimientos deriva lo que es los requerimientos de de los servicios que se solicitan el tema es concreto usted tiene injerencia en los contratos como injerencia no entiendo puede determinar quién va a ser el postor quién va a ganar los procesos ah no eso sí no porque todo se realiza un estudio de mercado que realiza el área de logística y quiénes quiénes son los que realizan esos procedimientos qué áreas las áreas correspondientes las áreas administrativas logística es posible pagar un servicio sin haber presentado por mesa de partes de la entidad no 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 es posible pagar un servicio entiendo que existen controles previos esos controles previos evitan eso hay controles previos que todo todo toda entidad este cuenta no dígame los controles lo las áreas administrativas es decir los controles previos y los de contabilidad eran los mismos que estaban en la gestión anterior cuando usted estuvo no recuerdo dos mil diecinueve no 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 recuerdo usted ha dicho que se han hecho indagaciones según esas según esas indagaciones que ha hecho existe documentos de ingreso o solicitudes de pago a la subregión en el en esos cpes que ha señalado entre el tres mil novecientos noventa y nueve y cuatro mil esos cpes como les repito son del dos mil dieciocho no de dos mil diecinueve por eso pero usted había hecho indagaciones dígame usted ha verificado ha verificado esos documentos claro si existen si existen entonces claro si existen se adjuntó al al legajo del informe de doscientos treinta y dos usted usted verificó la existencia de dos contratos número diez dos mil dieciocho doctor ya respondió la pregunta doctor ya respondió doctor ya respondió doctor se ha excedido su tiempo también doctor si doctor por favor para darle solamente doctor para que pueda concluir doctor ya nos hemos pasado este muy bien señor eso es todo en todo caso doctor eh saldaña para que continúe doctor muchas gracias señor maestrado señor france muy buenas tardes le saluda el abogado a continuación le voy a hacer unas cuantas preguntas sea concreto con sus respuestas en su presente declaración como testigo en juicio hemos escuchado eh a usted decir que fue la empresa geya consultores la que elaboró el estudio de impacto ambiental es correcto doctor buenas tardes cómo está si es correcto correcto señor francis eh usted tenía conocimiento que la empresa geya consultores suscribió dos contratos con la subgerencia regional de castro y reina se tomó de conocimiento con eh la información solicitada eh señor francis estando a su respuesta anterior nos puede indicar qué es lo que tomó conocimiento que había un contrato número cuatro ¿no? y eh eh había también un contrato número diez con la misma empresa que ellos en ese es el contrato de dos mil tres perdón el contrato diez era de diciembre ya ya eh señor francis usted me puede indicar cuál era el objetivo general del contrato número cuatro dos mil dieciocho que suscribió geyas con la subgerencia regional de castro y reina eh la inauguración del estudio de impacto ambiental eh señor francis en ese contrato cuatro dos mil dieciocho también se requirió la certificación de impacto ambiental por parte de senace es correcto usted ha mencionado dos contratos el cuatro y el diez le estoy haciendo referencia y la pregunta es al contrato número cuatro sí la aprobación se solicitó la aprobación es lo que lo que dice el contrato no correcto eh señor francis nos puede decir si este contrato número diez dos mil dieciocho que suscribió geyas con la subgerencia regional de castro y reina se preveía la obtención de un certificado de ambiente de un certificado ambiental por parte de senace del contrato diez no no recuerdo no recuerda no recuerda o no sabe no recuerdo eh señor francis eh usted ha tenido a la vista el contrato número cuatro guión dos mil dieciocho y el contrato diez dos mil dieciocho que suscribió la empresa geyas señor francis usted recuerda cuál es el objetivo general del contrato y es guión dos mil dieciocho que suscribió geyas con la subgerencia regional de castro y reina el estudio de impacto ambiental ese fue el objetivo general sí el estudio de impacto ambiental eh señor francis eh me puede precisar cuáles eran los términos de referencia de ese contrato diez guión dos mil dieciocho no no recuerdo eh señor francis es válido afirmar que en el contrato cuatro guión dos mil dieciocho se preferí se eh como objetivo general era obtener la certificación ambiental de senace y en el contrato número diez guión dos mil dieciocho el objetivo general era la implementación de los mecanismos para mitigar el impacto ambiental su audio su audio aló me escuchan sí sí lo estamos allá usted me pregunta de ambos contratos si tenían el mismo objeto yo le pregunto le pregunto no no le pregunto estando a sus respuestas anteriores no solamente de acá sino de todo el juicio usted ha indicado usted ha indicado que previo a la ejecución de un expediente técnico es requisito indispensable son sus propias palabras es obtener el estudio de impacto ambiental antes cierto entonces de eso trataba el contrato número cuatro dos mil dieciocho ahora yo le estoy preguntando el contrato diez dos mil dieciocho del mes de diciembre ya lo estoy indicando si es válido afirmar que tanto el contrato cuatro guión dos mil dieciocho y el dos mil diez guión dos mil dieciocho son diferentes tienen la misma descripción por llamarlo así servicio de impacto ambiental ya señor frances usted indica que tienen la misma descripción pero lo que yo le pregunto estamos en el mes de diciembre ya teníamos una certificación ambiental estábamos en una ejecución es posible que la descripción de ese contrato haya sido errónea y lo que se estaba realizando era la ejecución objeción señor magistrado objeción son suposiciones no es una pregunta concreta el testigo ya hartamente ha contestado que tenía una misma descripción que era un mismo objeto entonces eso en todo caso son argumentos que lo puede utilizar la defensa en sus agregatos finales al lugar de la objeción doctor reforzó la pregunta porque estamos hablando si ya le respondió también doctor con respecto al tema de las de los objetivos de ambos contratos ya última pregunta es posible hacer un estudio de impacto ambiental en un plazo de ocho días no no es posible correcto última pregunta señor magistrado usted tenía conocimiento que el plazo del contrato diez guión dos mil dieciocho el plazo era de ocho días y se estaba en el contrato el contrato diez de ocho días correcto no más pregunta señor magistrado doctor con su esencia muchas gracias señor magistrado señor francis muy buenas tardes le saludo el abogado con su esencia doctor muy buenas tardes con respecto a a su cargo que desempeñaba ha podido precisar que ha asumido después de otro colega de su colega que anteriormente ha asumido sin embargo la pregunta es en el momento que su persona asume el cargo ha podido corroborar el expediente técnico estamos hablando del expediente técnico del estudio de impacto ambiental correcto como ya lo manifesté ese expediente tengo estudio de impacto ambiental se me remite con el informe de solicitud de pago que le llega a a la oficina de estudios y proyectos en 2018 puede precisar qué oficina o quién o algún cargo se le remite este documento sí 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 es la oficina de estudios y proyectos de la gerencia subregional de castro y reina a través del informe número 9 2018 correcto correcto ya sabiendo o teniendo en cuenta ello usted como responsable en el cargo ha podido verificar si estaba conforme este informe conforme en qué sentido uno de ellos el término de referencia y las demás bases conforme a la ingeniería y usted sabe de qué estoy hablando estaba juntado lo que es el contrato número 4 el cual describe lo que es el responsable de estudios y proyectos está juntado lo que es el expediente de impacto ambiental por la empresa Geyas y la resolución de aprobación del se nace correcto recuerda cuando su persona asumió el cargo la responsabilidad quien estaba como residente sí el ingeniero lo está ahí y son las razones suficientes que expuso al momento de responder al ministerio público para poder resolver su contrata como 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 no no le entendí son las razones suficientes para poder resolver su contrata cuando usted respondía al ministerio público sí 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 se valoró lo que es el contrato del residente y en función a sus incumplimientos de funciones como el responsable técnico de lo que es la obra se solicitó lo que es el tema de la resolución de contrato última pregunta recuerda cuando fue la fecha donde se resuelve la contrata del señor residente no recuerdo muchas gracias no más preguntas señor juez doctor Mauro Villesca el señor magistrado sí muchas gracias señor francis usted ha manifestado de qué de la comparación de la verificación de los estudios de impacto ambiental usted pudo advertir que uno era copia del otro verdad doctor muy buenas tardes sí ya lo que significa que ustedes hicieron una evaluación por decirlo menos minuciosa de estos documentos y de los expedientes que obraban relacionados con este asunto claro para memorias memorias descriptivas planos todos estos documentos que ustedes han revisado han sido comprendidos en su informe dos treinta y dos cierto sí por supuesto sí por supuesto se ha juntado todo nos puede nos puede decir si ustedes verificaron si las firmas en los documentos presentados por Cosmic supuestamente firmados por la representante legal María Carmen Chávez Villesca coincidían todas eran idénticas eran iguales se podía presumir que era del mismo puño eso no se no se no se verificó es todo señor magistrado gracias pedirá que fíjale una pregunta sí señor magistrado ingeniero quiero apelar a su experiencia como ingeniero ¿no? y también como funcionario público encargado de infraestructura fíjese usted ha mencionado ha respondido al doctor Igor que sí pues se requiere la implementación de las observaciones que pudiera presentarse NASA cuando aprueba un estudio de impacto ambiental me interesa que usted aclare precise esta implementación necesariamente la tiene que ser la institución o es que la empresa que va a ejecutar la obra cuyo estudio de impacto ambiental es necesario debe implementar esas observaciones ¿me expliqué ingeniero? hasta donde lo entendí señor fiscal todo expediente de impacto ambiental aprobado por lo que es el SENACE ¿no? se notifica a los responsables directos ¿no? en este caso lo que es el la parte operativa la parte de lo que es la entidad ¿no? el mismo gobierno regional ¿no? para que tomen las acciones y tratándose de una obra por administración directa y lo manifesté ya es dependencia de lo que es la la unidad ejecutora de inversiones como implementar ¿no? contratar lo que es servicios por terceros profesionales o un servicio total ¿no? por la modalidad de ejecución ¿no? o sea, yo quiero que me diga usted por eso le digo estamos hablando enfoquémonos, centrémonos en el estudio de impacto ambiental pero este estudio de impacto ambiental ingeniero era requisito sine qua non para ejecutar la obra creación del camino vecinal ¿no? en Cinto Torres Marca ¿verdad? la pregunta concreta es la pregunta concreta es ¿es necesario que la entidad en este caso la sugerencia subregional Castro Virreina implemente esas observaciones que hizo SENACE o la entidad le puede trasladar esto para que la empresa ganadora que se encarga de la ejecución de este camino vecinal implemente esas observaciones objeción señor magistrado está confundiendo al testigo recuérdese que no hay empresa que esté ejecutando la obra es una administración directa en todo caso en todo caso la institución la institución que contrata que contrata al personal para ejecutar esta obra mediante la administración directa ¿debe estas personas contratadas ejecutar esas observaciones implementar lo que dijo SENACE? Claro, por supuesto tiene que implementar por eso ahí es donde en el informe número 9 de estudios y proyectos recalca que se tome de conocimiento que había llegado lo que es la la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental y que se vean las consideraciones en función que ya había iniciado lo que es la obra es decir ingeniero es decir la institución no tenía que contratar otro personal porque ya se iba a ejecutar la obra y entonces el personal contratado para ejecutar esta obra mediante la administración directa tenía que implementar estas observaciones entre comillas que hizo SENACE cuando aprobó ese estudio de impacto ambiental ¿es correcto? objeción señor magistrado otra vez este el señor está el señor fiscal está confundiendo obras por contrata con obras por administración directa en obras por administración directa contrata servicios independientes de acuerdo a la necesidad en cambio en la obra por contrata sí ahí sí toda la ejecución lo ve únicamente el contratista y el contratista verá a quién contrata por administración directa es diferente y el señor precisamente ya lo ha precisado en una intervención anterior y ha dicho directamente que sí tiene que contratar servicios que tiene que contratar este otro otros profesionales con la finalidad de cumplir eso lo dijo en la primera respuesta que dio a su a las preguntas que está implementando en estos momentos sí pero a ver si me dejo si me dejo explicar lo que quiere el ministerio público establecer es que no necesariamente la institución debe contratar estos servicios sino que puede trasladar al personal que ejecuta ¿no? al personal contratado que ejecuta este esta obra que era el camino vecinal Sinto Torres Marca eso es lo que quiere establecer el ministerio público y si me permite el señor magistrado para que el ingeniero precise eso con declaración señor magistrado en todo caso te vendría impertinente porque se le ha llamado para determinar para absorber determinados puntos los mismos que no están dentro de lo establecido en el auto de enjuiciamiento lo que está preguntando ya no está establecido en el auto de enjuiciamiento te vendría impertinente pero es recogido de la pregunta suya doctor efectivamente doctor ha sido está siendo introducido por el tema de que ha sido parte del contrainterrogatorio por parte del doctor Igor efectivamente doctor este es el doctor ingeniero Francis para poder concluir tenemos 10 minutos tengo 4 y 30 otra audiencia por favor ingeniero entonces retomando retomando le 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 pregunto es necesario que sea la institución la entidad exclusivamente la que tenga que implementar no estas recomendaciones sugerencias que hace se nace al momento que aprueba un expediente técnico de impacto ambiental o puede la entidad trasladarlo no ya sea sea administración directa o sea por otra modalidad trasladarlo a al contratista la entidad la entidad es la unidad ejecutora de inversiones en lo que es obras por administración directa los directos responsables son la parte operativa residente supervisor de obra ellos son los que aprueban actualizan llaman actualizar lo que es un desagradado de gastos dentro de lo que es una ejecución lo mismo pasa con lo que es la implementación del impacto ambiental se les hace llegar a los responsables directos técnicos para que ellos implementen eh de acuerdo a un cronograma establecido dentro del expediente de impacto ambiental todas las medidas de eh que se tienen que realizar es decir nuevamente concluyo de acuerdo a lo que usted dice no es necesario contratar otro personal entonces eso depende de la unidad ejecutora de inversiones por lo repetir ok bien también quisiera eh ingeniero que nos aclare cuando ha contestado me parece al doctor al doctor ciencia o al doctor saldaña no recuerdo muy bien cuando hizo mención sobre el expediente técnico cuando usted hace mención del expediente técnico se respire se refiere al expediente técnico del estudio de impacto ambiental o al expediente técnico de la obra creación del camino vecinal cinto torres marca no recuerdo el tema de la de la de la del contexto de la pregunta pero aclarando el estudio de impacto ambiental es necesario para el inicio de una ejecución de una obra eso está descrito eso está descrito dentro del del expediente técnico general de lo que es la obra o sea el expediente técnico general de la obra o estudio definitivo ahí menciona que se tiene que hacer lo que es un estudio de impacto ambiental no entonces sí ingeniero 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 sí el para que que el señor magistrado tenga claro esto no cuando usted habla de de expediente técnico se refiere a ese expediente técnico de la obra o hay un expediente técnico del estudio de impacto ambiental también claro hay un expediente técnico donde se presenta para su evaluación es decir entonces estamos hablando de dos expedientes técnicos uno del estudio de impacto ambiental y otro expediente técnico digamos macro de la obra creación del camino cinto chunga torres marca es correcto claro para lo que es la la ejecución de la de la obra se necesita aprobar no es expediente técnico general gracias he concluido señor magistrado a ver con respecto a redirectos alguna pregunta doctor igor para hacer una manera puntual solamente se han hecho cuatro o cinco preguntas sí puntual sobre el sobre el tema de la ejecución de la del en este caso del estudio impacto ambiental en este en esto no quedó claro lo que el señor fiscal quería establecer y el señor ha sido bastante claro y bastante didáctico también en explicar que es la unidad ejecutora la que le entrega la responsabilidad al residente y supervisor de la ejecución pero también dijo ahí que ahí se implementa las acciones que se ha establecido en la resolución de aprobación de este impacto ambiental y acá específicamente en el artículo 2 dice todos los compromisos asumidos entonces cuáles son los compromisos asumidos entiendo componentes de evaluación monitoreo mitigación ambiental componentes de seguimiento al impacto ambiental y todo eso esos componentes puede en todo caso la pregunta sería para ya encerrar esto estos componentes están obligados a ejecutarlo el residente mismo o es que puede contratar sobre la base de este su sus modificaciones o lo lo que tenga en su desagregado puede contratar otros servicios por ejemplo de monitoreo puede contratar otro servicio de mitigación puede contratar otro servicio de evaluación puede hacer objeción señor magistrado el abogado está haciendo la pregunta que ya respondió ha mencionado claramente el ingeniero señor magistrado que eso dependerá de la unidad ejecutora que puede contratar como no claro clarísimo lo dicho ya entonces queda claro puede contratar perfecto el otro el otro punto y es 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 más claro todavía si a los dos nos estamos poniendo de acuerdo mucho mejor respecto a que si el expediente técnico engloba o dentro del expediente técnico está el estudio de impacto ambiental aprobado puede aclarar eso el expediente técnico el expediente técnico es otra cosa y el expediente de impacto ambiental es otra cosa o es que el expediente técnico engloba es decir es el grande y uno de sus componentes es el estudio de impacto ambiental podría establecer eso aclararnos esos este señor testigo como lo vuelvo a repetir un proyecto de inversión no se basa a la aprobación de un expediente técnico o un estudio definitivo ese estudio definitivo expediente técnico tiene requisitos requisitos fundamentales llámese la parte técnica la parte de planos y también estudios estudios certificaciones que ameritan lo que es la correcta ejecución estudio de cira y uno de ellos es el estudio de impacto ambiental eso sería todo señor doctor jorge ninguna doctor jose esencia ninguna redirecta señor juez muchas gracias ninguna magistrado gracias señor francis agradecerle por su tiempo ha terminado su declaración ya puede usted retirarse señor magistrado muchas gracias muy buenas tardes con todos gracias doctores ya en sesión anterior habíamos señalado que esta audiencia va a ser reprogramada para el día 28 de agosto a horas 9 de la mañana doctores en la cual vamos a vamos a recepcionar la declaración de los peritos elvira araceli rojas mendoza miguela miguel ángel alanya ramos y gerardo castillo mamani para lo cual se resuelve suspender la presente sesión de audiencia para la fecha programada presenta en sesión anterior esto es el día lunes 28 de agosto a horas 9 de la mañana hasta las 11 y media en la cual vamos a recepcionar la declaración de la de los peritos elvira araceli rojas mendoza y miguel ángel alanya ramos y gerardo castillo mamani para tal fin se dispone notificar a dichos órganos de prueba a los domicilios señalados en autoinjustamiento y a los números señalados en la misma debiendo del ministerio público también con ayudar en la localización y comparecencia de dichos órganos de prueba quedan notificados en este acto todos los jueces personales bajo los mismos apreciamientos decretados en la autoinjustación a juicio oral ¿se lo resuelto alguna observación doctores? ninguna señor magistrado ninguna señor magistrado gracias gracias siendo las 4 de la tarde con 30 minutos estamos por saber la aprobación de audio doctor César si me puede enviar el link de la otra audiencia muy buenas tardes con todos buenas tardes con todos gracias buenas tardes gracias 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 chico